Una de las elecciones más relevantes que se iban a vivir en este año era la que se estaba por ejecutar en Taiwán, la cual ha tenido un resultado contrario a lo que esperaba China. Sin embargo, la nueva estrategia de la administración de Xi Jinping genera un duro golpe contra la isla. ¿De qué se trata esto y por qué la situación de tensión entre Taiwán y China está más vigente que nunca? Vamos a comentarlo. William Lai, candidato del Partido Democrático Progresista y actual vicepresidente de Taiwán, será el próximo presidente de la isla. Lai ha sido calificado de alborotador por China, que advirtió a la gente que no votara por él. Pero aún así Lai obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales con el 40% de los votos y logró con su partido algo sin precedentes, un tercer mandato consecutivo. Su rival más cercano, el candidato del partido opositor Kuomintang Hou Yui, que favorecía un acercamiento con China, obtuvo cerca del 33%, algo que tampoco es despreciable y se debe tomar en cuenta según el conteo oficial. Ahora, por detrás quedó el Partido Popular de Taiwán con algo más de 26% de estos votos. Pero, ¿cuál es el escenario aquí? Lo que está diciendo en este caso William Lai, al conocer su victoria, es que quiere agradecer al pueblo taiwanés por escribir un nuevo capítulo en la democracia, que han demostrado al mundo cuánto aprecian su democracia. Ese es su compromiso inquebrantable, haciendo pues, obviamente, una alusión a lo que podría significar una eventual reunificación con China. Taiwán es una isla democrática de 23 millones de habitantes que se gobierna a sí mismo, pero es reclamado por China continental y no tiene reconocimiento internacional como país. De hecho, la mayoría de países y principales potencias del mundo persiguen el principio de una sola China, una en la que la propia Taiwán es parte de la administración de Xi Jinping. De hecho, durante la carrera electoral, Pekín dejó en claro a qué candidato presidencial se oponía y hablaban directamente de este. Y sí, en este caso entonces, la administración china debería tomar ciertas medidas o al menos deberíamos ver algún tipo de estrategias, pues evidentemente esto es lo que ha sucedido. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que Taiwán acaba de perder un aliado diplomático ante China después de, precisamente, unos cuantos días de las elecciones presidenciales. Sí, Taiwán acaba de perder entonces otro diplomático y, en este caso, ante China. ¿Qué significa esto? Que han roto relaciones con Taiwán y han decidido restablecerlas con la administración de Xi Jinping. En este caso tenemos que hablar de la nación insular de Nauru, en el Pacífico. Este ha anunciado desde el día de hoy la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de vínculos con China, decisión confirmada por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán. La medida es el más reciente golpe a los esfuerzos de Taiwán por conservar su cada vez menor número de aliados diplomáticos y se produce solo unos días después de que los votantes de Taiwán desafiaran a las amenazas de China y eligieran al nuevo presidente aborrecido por Beijing. En este caso, el actual vicepresidente, que es pues el firme defensor de la identidad y soberanía de Taiwán, ha tenido consecuencias, lo cual también para muchos expertos genera una duda bastante curiosa. ¿Cuál es el poderío real de China que hace que una nación que estaba reconociendo a Taiwán rompa relaciones con ellos y se vaya precisamente con la administración de Xi Jinping? De momento, la situación y el duro golpe que está generando la administración china es a nivel diplomático, pero es más que un dolor de cabeza para Taiwán. Una comitiva de funcionarios estadounidenses va a viajar a Ecuador con la finalidad de acelerar la cooperación bilateral en materia de seguridad y analizar enfoques de colaboración. La visita se va a realizar del 22 al 25 de enero y la comitiva será compuesta por el titular del Comando Sur de los Estados Unidos, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y otros oficiales, tanto civiles como sobre todo militares. Algo que despierta ciertas suspicacias, sobre todo tomando en cuenta que, primero, Ecuador es un país dolarizado y, segundo, la zona de influencia de la administración estadounidense en esta parte del mundo es una de las grandes asignaturas pendientes, que en su momento incluso fue designada para Kamala Harris, que, como sabemos, ha desaparecido un poco incluso de la escena política. Ahora, la agenda, según ha precisado la propia dependencia, incluye reuniones con el presidente ecuatoriano, los ministros de defensa, gobierno de relaciones exteriores, economía y finanzas, así como altos mandos de la justicia. La cooperación en materia de seguridad entre Washington y Quito, según ha detallado la propia Oficina Diplomática Norteamericana, consiste en el intercambio de información para luchar contra las organizaciones criminales, transnacionales y en la implementación de ejercicios bilaterales. Ecuador ha cerrado el año más violento de su historia, del 2023, con al menos 7.592 fallecidos, en un número que es casi el 70% en comparación con el 2022, según los propios datos oficiales. Pero lo que empieza a llamar la atención aquí es la iniciativa por parte de Estados Unidos de participar mucho más activo en Ecuador, precisamente cuando la situación ha menguado. Y es que, como hemos comentado, en nuestra segunda nota debemos decir esto, Ecuador suma 2.763 detenidos durante el estado de excepción vigente. En este caso, el propio gobierno de Ecuador informó que nada más entre el 9 y el 21 de enero ha detenido a esta cantidad de personas en 31.539 operativos, desplegados para afrontar la azonada de violencia que se desató desde el 7 de enero, en el contexto del estado de excepción vigente por 60 días. Lo que se dice es que estas cifras están demostrando la acción por parte de Ecuador y en ella no se cuenta, por ejemplo, algunos de lo que ellos han catalogado como tantas abatidos. Esto ha sido precisado en un informe difundido por la Oficina de Comunicación Presidencial de Ecuador. De acuerdo con los datos oficiales, también se decomisaron 1.222 armas blancas y 126 cargadores. También se incautaron 15 embarcaciones y 23.000 dólares estadounidenses en efectivo, así como 4.800 explosivos y 538 vehículos. Es decir, se demuestra que la administración ecuatoriana está tomando ciertas acciones, a pesar de que un grupo de la población considera que en realidad esto ha sido una cortina de humo. Lo único cierto es que la visita en este momento de parte de funcionarios estadounidenses de alto rango en Ecuador, lo único que hace es llamar a la suspicacia. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Es realmente necesaria la visita de personal de alto rango estadounidense en Ecuador? ¿Y cuál es el beneficio de la nación estadounidense en este escenario? Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente 1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.